Y cada vez que demuestro mi talento que vale Yo sé que la gente que quiere y quiere que gane Pero llegó el de soporte para arruinarte los planes Para arruinarte los planes aquí nada está planeado Apréndelo, los mejores lo viven improvisado Dicen que yo lo voy a ganar porque está planeado Si GCR deslora por Stick ya lo ha votado Por Stick ya lo ha votado Y quieres hablar de esto dentro del improvisado No te das cuenta que yo te estoy haciendo daño Y he hecho y solo en 8 meses lo que tú no encuentro hay Eso es un engaño Es cierto que tienes la fama que yo en años Y sí, tienes la fama que yo en años Y demostraste que la tensión a algunas personas le hace daño Algunas personas le hacen daño Unas personas son humanas, otras son marcianos Que mi planeta hoy he tarado No soy de las personas como que nos encontramos Es cierto, marciano, pero nunca te vimos Y si eres aisloplano, pues ya te descubrimos Bájate, bájate, maldito reptiliano A ver si vas a poner con más de 30 millones de humanos 30 millones de supernos es lo que me vas a dar Dicen que tú eres muy bueno, pero para mí que no vas a ganar Y se dice que es bueno, maldito de mierda Pero dentro del instrumental Tu nivel no lo reconozco ni con el mejor radar Digo con el mejor radar que tú ves Dragon Ball Esa mierda que tú me haces, cualquiera lo hace Por eso parece mongol Encima no lo aprendes por hacerlo de corazón Lo aprendes por ver los videos del quinto escalón Pero calla que le gano Es verdad, pero yo sí que te hago daño A mí por la mochila A ti por ser enano Desde que te conocí con dos homillas del militaño ¿Qué? ¿Qué dijiste? La preparada de la mochila Por eso, maricón, es que tú a mí no mentiras Mira cómo te gritan Mochila, mochila También conoce a Jace Esa fama es de mentira Aparte, calla la boca Que yo no te agrado Esa mierda Enseño triste enano A mí por la mochila A ti solo por la gorrita de Ivano Sí, sí, sí Por la gorrita de Ivano Y tú quieres a mí Tratarme de Ivano Cuando carajo vas a entender Que eso no hace malgante Porque soy pequeño El pequeño tumba girante Tiempo Un aplauso para los dos baterías Cuidado 3, 2, 1 Se queda Jace A ver, a ver Un aplauso para Nektro